Para un servidor, en mi carácter de gobernador del Estado, es muy grato recibir al Secretario de Desarrollo Social, a nuestro amigo José Antonio Omín, y que venga precisamente a presenciar, a observar el desarrollo de un programa tan importante como el de ustedes. Un programa que el gobierno federal ha venido fortaleciendo y que, como se ha dicho, solamente en Acapulco tiene más de 40 mil beneficiarios entre hombres y mujeres del programa de adultos mayores. Señor Secretario, es usted bienvenido a Acapulco, a Guerrero, en donde siempre usted con su presencia nos trae buenas acciones y buenas noticias. Este programa es un programa muy noble, de enorme ayuda a las familias, a los adultos mayores, que sin duda, con este apoyo, ellos podrán ayudarse, apoyarse para necesidades, atender las más elementales.